Vecinos a través de denuncias ciudadanas y redes sociales habían señalado en semanas anteriores que en la zona del campanario se estaban registrando robos a casa habitación y que esto se había convertido en una práctica frecuente, situación ante la que las autoridades negaban que fuera verídico y en este caso buscamos al secretario de seguridad ciudadana para conocer más a detalle esta situación. Nosotros hemos tenido contacto con la gente de seguridad, relacionamiento, un asunto, no quisieron denunciar y pues hemos estado en contacto con los organizadores, con la gente del relacionamiento, nos refieren solamente a un evento y a través de las redes sociales ha manejado por un medio de comunicación que ha habido muchos. Asimismo el funcionario señaló que el tema tendría que atenderse no inmediato y que alguien debe hacerse responsable de las publicaciones que alertan a la ciudadanía y además fomentan desinformación. Primero para que no se ventile en las redes sociales es un tema que se tiene que atender inmediato y con mucha eficiencia. Segundo que si no es verdad alguien sea responsable para decir lo que realmente sucede y tercero atender con prioridad a las víctimas si es que las hay de este fraccionamiento. Por último el secretario fue enfático en realizar denuncias de manera correcta, si esta situación sucede y no solo en el campanario sino en cualquier fraccionamiento, además de asegurar que están para atender a toda la población. No hemos recibido oficialmente ninguna denuncia, si hemos estado en contacto con ellos y la situación es que estaremos dispuestos a atenderlos de inmediato, pero con mucha responsabilidad sobre todo en el tema de redes sociales. Con imágenes de Jennifer Benítez informó para Meganoticias Querétaro, Cecilia Rubalcaba. Gracias por ver el video.